Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito de la grave crisis de seguridad por la que está pasando nuestro país, es que se vivió un tenso momento durante un debate en el programa matinal Tu Día del Canal 13, donde luego de que fuese invitado el alcalde Carter a debatir respecto de la crisis de seguridad, este increpara duramente a la diputada Gael Jomans por su actitud frente a la crisis. Durante el debate en el que también se encontraba José Luis Repenín y Priscila Vargas, en cierto momento el alcalde Carter comentó que la verdad es que al frente amplio siempre le ha gustado el fuego, sobre todo cuando en el estallido, sin ninguna vergüenza, tildaban a las carabineras de lo peor, llegando incluso a acusarlas de maracas. Ante esto, la diputada Jomans respondió que a pesar de las palabras de Carter, lo cierto es que al frente amplio jamás le ha gustado el fuego, y que incluso, durante el gobierno de Gabriel Boric se habían despachado la mayor cantidad de leyes en pos de la seguridad, lo que no se condeciría con las palabras del alcalde. Sin embargo, el momento más tenso vino luego que el alcalde leyese un comentario de Jomans en el que se manifestaba a favor de las barricadas, lo que generó un tenso momento en el debate. Veamos a continuación el momento para luego comentar. ¿Cuál es el complejo que tiene nuestro estado para efectivamente tener esta fuerza abrumadora? ¿Es el gobierno? ¿Es algo que está enquistado en el estado desde hace mucho tiempo atrás? ¿Qué complejo tenemos? Hay un sector político que yo no quisiera confrontar nuevamente porque al presidente no le gusta que se lo recuerden, pero cuando tú le has dicho yuta, cuando dices que los tiros se van a devolver, cuando le inventaste causa, ¿cuántos carabineros? Es lo del río Mapocho. Durante meses acusaron a un policía que terminó siendo inocente de tratar de matar a un tipo tirándolo al río Mapocho. Y brutalmente, yo sé que es un horario de muchos niños, pero cuando les dijeron maraca, maraca antes que paca, eso construye realidades. Alcalde, ¿cómo le creemos hoy día al presidente sus palabras cuando dice corazón y acción para enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque quiero saber a quién le habla el presidente cuando habla de unidad, ¿por qué le insiste en no seguir con la discusión de trincheras? ¿El presidente va a asumir una responsabilidad política porque las críticas pueden venir de su propio sector? Bueno, evidentemente hay un sector del Frente Amplio que le gusta el fuego, que le gusta la violencia, eso es un hecho de la causa, lo sabemos. Alcalde, queremos sumar esta conversación a la diputada Cael López. ¿Está con nosotros la diputada? Ahí está. Ahí está. Hola, diputada, ¿cómo está? Gusto saludarla, Francesco. Sí, no. Hola. Le queríamos preguntar, diputada, justamente lo que decía recién el alcalde Cártel, que hay un sector del Frente Amplio que le gusta el fuego, a propósito de la discusión que estamos viendo por el lamentable fallecimiento de una carabinera, pero también por lo que nos decía recién el presidente de La Moneda. ¿Cómo lo ve usted? Mira, en momentos en que deben primar los acuerdos, deben primar la posibilidad de tener una agenda común en materia de seguridad, tener dichos que suenan fáciles respecto a la opinión que tenemos del otro. Por ejemplo, esa acusación que hace el alcalde Cártel, que es sumamente falsa. No entiendo de dónde saca que desde el Frente Amplio le gusta el fuego. Me va a sacar, cierto, quizá la frase de la diputada Catalina Pérez, que es lo que supongo que está buscando el alcalde, pero que fue explicada por ella misma. Pero yo le quiero preguntar específicamente por una discusión que va a ser clave en esto. ¿Usted se pone del lado del equilibrio al momento de actuar entre carabineros y los delincuentes o una fuerza abrumadora que al menos debería sentir quienes delinquen? ¿De qué lado se pone usted? ¿Del equilibrio o de las fuerzas abrumadoras? No entiendo esa... En el uso de la fuerza. En el uso de la fuerza. En el uso de la fuerza para enfrentar a la delincuencia diputada. En el uso de la fuerza lo que se está proponiendo por parte del gobierno es pasar de un estatuto reglamentario a ley, cierto. Y hay una palabra que es el equilibrio, proporcionalidad. ¿Usted está de acuerdo con eso o efectivamente, por ejemplo, carabineros, la fuerza policial debería estar más arriba y por supuesto tener una fuerza abrumadora al momento de actuar ante la delincuencia? ¿Cómo lo ve usted? ¿Y de qué lado está? Yo no veo que eso esté en cuestionamiento. ¿O un nivel superior? Es que yo no veo que... Sí, es que yo no veo que eso esté en cuestionamiento. ¿Hay alguna autocrítica que tengan que hacer usted, su sector, respecto de cómo hoy día vemos y respetamos la autoridad? Mira, a mí me parece que en esto hay que tener, lógicamente, una apertura a ser autocrítico, a ver cómo podemos también mejorar en nuestra acción para el futuro. Yo creo que eso siempre tiene que estar abierto por parte de nuestro sector. ¿Y cuál es la autocrítica del sector? Pero también en mira de... No, o sea, mira, al respecto creo que es importante ser cuidadoso con lo que uno dice, ¿cierto? Ser cuidadoso con los gestos que tiene, porque pueden tener implicancia respecto a la forma en que se nos ve. Pero yo no estoy en desacuerdo por levantar la necesidad de tener una reforma estructural a carabinero. Sigo sosteniendo eso. ¿Por qué lo digo? Primero porque no es solamente materia, ¿cierto?, de cuestionamiento a la formación en derechos humanos de carabinero, cuando uno habla de reforma estructural. No es solo eso. Habla de las atribuciones que tiene, habla de la inteligencia, de que es un tema también relevante de poder revisar a propósito de las facultades de carabinero y de las instituciones de seguridad. Ahora, diputada, denme un segundo. ¿Alcalde, usted está de acuerdo con esto último? Mire, la verdad que la diputada Jomás, perdón, pertenece a una generación que son campeones para esto, para el Twitter, las redes sociales. Diputada, mire, lamentablemente le tengo que recordar lo que usted dijo hace dos años. Querida diputada, rechazamos la criminalización de la manifestación, no a la ley antivarricada y no a la ley antivarricada, ¿a usted le parece normal que alguien en una ciudad democrática ande con capuchas, con barricadas atacando a la policía? En ningún país de Europa donde gobiernan la socialdemocracia, Noruega, Suecia, no le digo Estados Unidos, le digo los países que ustedes admiran, de los que ustedes hablan, ¿usted sabe que la policía sueca jamás permitiría que alguien esté con una capucha y una barricada? Usted lo votó en contra. Yo solo quiero recordar que en sus propias palabras, alcalde, uno puede resguardar el orden público y proteger los derechos humanos. Eso no puede ser una contradicción en nuestro país. Y sí ocurrió que en nuestro país se mutilaron ojos de personas que solo fueron a protestar. Hubo detenidos, hubo también desórdenes públicos, pero también personas que solo por el hecho de ir a manifestarse pacíficamente también sufrieron violaciones de sus derechos humanos. Porque un derecho humano es transitar tranquila y libremente por el país sin que, por eso, se tengan que mutilar un ojo. ¿Pero a usted le parece bien que alguien interrumpa el tránsito con una barricada? ¿Y dónde está el derecho de los transeúntes a circular libremente? ¿Dónde está el derecho el que no quiere participar en esa manifestación? ¿Está primero el señor que pone una barricada y después el que quiere ir a trabajar? ¿O acaso usted cree que los derechos humanos de un señor con una capucha lo puede igualar a una persona que se manifiesta contra un gobierno a favor de una causa social? Diputada, no engañen la opinión pública. Un señor que anda con una capucha oculta su identidad porque quiere romper con la ley. Y esa era la ley anti-capucha y anti-barricada que usted y todos en su coalición, que hoy día gobierna votaron en contra. Tal como se puede apreciar en el registro, es profundamente desconcertante que la diputada Jomans pretenda hacerse la desentendida respecto a su postura durante el estallido social, cuando en aquel entonces no tuvo ningún reparo en apoyar iniciativas tan insólitas como las barricadas en la vía pública o el polémico y vergonzoso lema del el que baila pasa. En ese sentido, su respaldo a este tipo de acciones no solo demostró una total falta de respeto por el orden público, sino también una irresponsabilidad enorme al legitimar comportamientos que solo fomentaron el caos y la destrucción, afectando gravemente la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Por lo tanto, resulta absolutamente inaceptable que hoy intente distanciarse de esas posturas. Como si su apoyo a la violencia callejera no hubiese contribuido enormemente al deterioro de la seguridad en Chile, en un momento en que era fundamental apoyar a carabineros y a las fuerzas de orden. Pese a lo anterior, Jomans sigue evadiendo toda responsabilidad por sus palabras y acciones, demostrando así una falta de coherencia y autocrítica que solo profundiza la desconfianza en la clase política que, como ella, parece estar más interesada en el populismo que en el bienestar del país. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.